¿Cuánto tiempo sin verte, Claudia? Ay, sí, soy. Claudia Fernández, periodista. Yo no sabía que tú eras nutricionista, Claudia. Ay, soy la... He venido aquí a recordar... Saludos a todos los amigos oyentes, saludos a Ámbar. Venido aquí a recordar los tiempos de las cómplices del mediodía. Cuando yo oía el programa todos los días junto con mi hija, que un día dejé de oírlo, un día no lo tenía en el radio y fue ella la que me dijo, mami, pero ¿y dónde está el programa? Tú sabes qué me pasa. O sea, el otro día me encuentro en el consultorio y hay una señora con su niño y le dice el niño, la mamá, la señora le dice, mira, ella es la del programa, ella es la de Solo para Mujeres y él se queda mirándola como, bueno, dice el, no, yo no sé, dice la mamá, le dice, sí, sí, tú la oyes. No, el niño tendría seis, siete años y yo me le acerco y le digo, cierra los ojos y le digo, escucha esta voz, ¿tú has escuchado alguna vez una voz que dice, chicas y chicos, este es nuestro cuento para llegar a casa? Dice, sí, yo hago ese programa. Ay, sí. O sea, así me reconoció. Ay, sí, y así fue, mi hija creció cuando yo la iba a buscar al colegio, oyendo Solo para Mujeres y bueno, los años han pasado, Soila. Diecisiete. Diecisiete años, pero aquí estamos, quizá ya no en tanto contacto como en aquellos tiempos, pero siempre pendiente de todo lo bueno que pasa por aquí. Mira, Soila, dices que no sabías que yo soy nutricionista. A partir de una experiencia de vida, que yo le decía a Lea, Lea, es una historia larga que yo no podía compartir en el programa, pero fue la historia que me llevó a formarme profesionalmente en esta área. Entonces, un día, al darnos cuenta de que teníamos prácticamente una experticia de ocho años estudiando estos temas de nutrición, pero no teníamos, digamos, todavía, ¿verdad?, la formación profesional. Entonces, nos decidimos a hacer un posgrado en nutrición y dietética del cual hemos egresado felizmente, exitosamente, recientemente, cuando hemos presentado nuestro proyecto final y hemos recibido la titulación por parte de la Universidad Europea del Atlántico, española, y la Universidad Iberoamericana de Puerto Rico a través de nuestra investigación que fue precisamente sobre la alimentación escolar en la República Dominicana y cómo presentamos los resultados. Fue una investigación muy bien calificada. La llevamos a la Fundación Goblar Democracia y Desarrollo al Centro de Estudios de la Salud y la acogieron para presentar los resultados como de hecho hicimos la pasada semana, el jueves, y hoy el Listín Diario y otros medios aquí también solo para mujeres pues en esa tónica es que estamos tratando de profundizar en este tema tan importante para el país. Ese fue tu tema de tesis. Ese fue mi tema de tesis que me llevó una investigación que hicimos a través de 11 centros educativos ¿Aquí en la ciudad? Sí, lamentablemente no tuvimos tú sabes que esas investigaciones ¿Públicos, privados o...? Los dos. Ok. Ocho escuelas públicas, tres privadas, todas de la regional 15, o sea, la regional aquí metropolitana, y abarcamos tanto escuelas de tanda regular como de tanda extendida y colegios privados que tú sabes que en general el horario es hasta las dos. Es temprano, ¿verdad? No tienen todavía la tanda extendida pero logramos los suficientes datos como para atrevernos a decirle al Estado que necesitamos y más que al Estado al país porque quizás el gran error que estamos cometiendo los dominicanos es el pensar que la alimentación escolar es una competencia del sector público de que el Estado le dé comida a los niños del sistema de educación pública y no es así. Es mucho más que eso. Eso puede ser parte de lo que necesitamos pero ya 20 años, más de 20 años de que fuera instaurado el programa de alimentación escolar o sea, el desayuno escolar en la ley de educación la 66-97 eso fue para el año 97 precisamente se instaló el desayuno escolar que era parcial luego fue luego pasó a cobertura universal y ya en 2014 inicia la TAN extendida con la TAN extendida inicia el almuerzo escolar a través la institución encargada es el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil y Navie y ellos creo que desarrollan y lo pude comprobar una labor dentro de las realidades que afronta nuestro país sobre todo eso bastante encomiable y se esfuerzan por la calidad y se esfuerzan por hacer un trabajo que dé buenos resultados en sentido general pero no tenemos una dirección del Estado clara reglamentada y con una visión de lo que podemos lograr en nuestra población a nivel de educación y a nivel de salud con la política de alimentación escolar que es un instrumento es un instrumento de educación y de salud cuando aquí empezaron a hablar del desayuno escolar era fundamentalmente para reducir la deserción escolar teníamos unos niveles de pobreza de 50% teníamos una desnutrición infantil de casi 12% y esos indicadores han mejorado nosotros a nivel de desnutrición infantil de esa forma de malnutrición gracias a Dios y de la desnutrición general del país podemos decir que tenemos importantes avances incluso reconocidos por los organismos internacionales en 2014 nuestro país fue reconocido por la FAO porque pudo reducir de acuerdo al mandato de los objetivos de desarrollo del milenio en esos tiempos los objetivos del milenio en esos tiempos que era de mil novecientos noventa a dos mil quince reducir a la mitad el número de personas que padecían hambre o sea que del cincuenta estamos en veinticinco no si pero si ya ya podemos estar en más pero nosotros logramos la meta en dos mil catorce antes de la fecha y hay que decir que no todos los países de América Latina lograron esa meta la experiencia dominicana incluso fue objeto es objeto de análisis de por qué nosotros logramos lo que otros no lograron bueno entonces tenemos esas luces pero entonces también tenemos nuevos desafíos no podemos ya desarrollar una política de alimentación escolar enfocada solamente como un instrumento de combate a la pobreza eso ya no cabe en un país que aunque algunos no lo reconozcan por el problema de la mala distribución de la riqueza somos un país de renta media alta una pregunta una pregunta Claudia dado a su investigación la alimentación en esas escuelas y colegios investigados es hipercalórica ¿qué tipo de dieta usted encontró? vamos a ubicarnos en cada sector porque el tema aquí es que cada sistema educativo ¿qué chequeaba tu estudio en el sistema privado Claudia? cada sistema educativo tiene su patrón yo voy yo voy a la realidad sin saber lo que hay yo voy a buscar lo que hay ¿verdad? entonces ¿cuál es el patrón de los centros educativos privados? bueno los más pequeños llevan su lonchera llevan los alimentos desde casa la mayoría de los colegios privados hacen merienda porque no hacen almuerzo escolar el horario de clase no está a nivel de tan descendida y compran los más los más grandecitos en la cafetería escolar en la cafetería claro sus papás les dan dinero a nivel del sector público que tenemos tenemos eso también o sea hay niños que que pueden comprar puedan comprar hay otros que quieren llevar su desayuno y está también el PAE la opción de dar está el PAE o sea el PAE tiene varias modalidades a nivel del desayuno en las zonas metropolitanas que fue las que yo investigue es el PAE urbano que es un poquito el cosito de leche verdad el PAE es el programa de alimentación escolar entonces tiene varias modalidades de acuerdo a la localidad porque ustedes saben que es a nivel nacional ¿te acuerda? o sea no es uniforme no no porque el PAE es a nivel nacional y hay y hay parámetros y hay subidores locales claro pero hay parámetros es por las por las necesidades porque por ejemplo las necesidades a nivel de la zona metropolitana no son me refiero a las necesidades de los niños a nivel de alimentación no son las mismas en las zonas fronterizas o las zonas más apartadas por ejemplo hay una demanda superior en las zonas apartadas por ejemplo entonces el PAE obviamente pues está estructurado para funcionar de esa manera además también toma en cuenta la cultura local porque ustedes saben que por ejemplo como yo recuerdo que antes ya no sé si soy se recordará que antes decían que pan comen en la ciudad que lo en el ciudad en el ciudad en los pueblos de Viveres por ejemplo entonces hay también unos pocos de esos componentes culturales cuando se trata de las comidas escolar entonces vamos a la pregunta de Ámbar el programa de alimentación escolar espera déjalo ahí déjame ir a publicidad esto está sumamente interesante